Lo que pasó aquí en Carballín, y bueno, desea muy nidio lo que fue la revolución de Ochobre, lo que fue, lo que significó para los asturianos la República Española, y de lo que fue, y ya, la izquierda española en Asturias. 24 paisanos del mismo pueblo, que ya una buena esfinada a la revolución, después de estar presos, gárrenlos, sin motivo aparente, fusílenlos. Quitase ellos la vida sin que parezca que haya un motivo extra, sencillamente por haber participado en esa revolución. Después de haber pactado ya la rendición, hay que remembrar que la revolución de Ochobre nun se perdió, pactose, engañaromos. La revolución foi traicioneramente aplastada después de pactada por el esército español, un pacto que nun se cumplió y derivó en la matanza que tos conocemos. Pero, ¿quiénes lleren estos 24 paisanos? Estes 24 personas lleren altos cargos, lleren representantes importantes, lleren peligrosos, conocíen secretos de Estado, ¿por qué ellos? Pues non, nun lleren na de tou eso. Y eren xente normal, traballadores, que soñaron con un futuro mellor. Y eren asturianos que participaron na revolución, pero sin especial responsabilidad. Unos más. ¿Por qué entón ellos mató así na sangre frío? Porque lo que se quería ayer era transmitir una idea a tol pueblo asturiano. Puede pasávos a cualquiera. España nun perdona. Ese hiera, ese hier mensaje por el que estos hombres morrieron. España nun perdona. La represión nun lle é solo pa los revolucionarios, lle pa todos. Pol fecho de ser asturianos, y por participar nun proyeutú que nun tuvo en cuenta los intereses na más que del pueblo asturiano. Por eso fusilaron a esos 24 hombres, y por eso Asturias sigue siendo castigada, desaniciada, no económico, no social, no cultural, por todos los medios que tienen al su álgame. Pero esta nun fue la única traición que hai nesta historia, y quizás máis grave todavía foi la traición que implicou la braera derrota, foi el fallo en primer lugar de la izquierda española, que convocou unha fuelga revolucionaria, e nun la asumió. Esa izquierda española que cando vio lo que pasaba en Asturias, que la revolución d'Iva Palantre, la posterior represión, nun gorgutou, cayeran como afogaos. ¿Por qué? Porque nun mos entendieron, non lo entendieron. Fueron capaces de asumir que los asturianos tomaren ellos solos un determín, dishebrándose de ellos, que decidieran libremente continuar con una revolución, con un marco especifico de yucha de clas, y un marco nacional especifico. Non lo entendieron, o igual yolo sí que lo entendieron, y non lo quisieron admitir. E íntama esa traición, que sigue dempues y continua fastagora. Porque mirai, onde está aquí la xiente del PSOE, onde está la xiente del Partido Comunista, de la CNT, la xiente de les sigles basioles que yucharon este home, onde están? Porque se escuenden. Fálasé de la memoria histórica, sí, pero los que falen, wei, de memoria histórica, mayoritariamente, nun falen de la memoria de Asturias. Nun son quien, de la so visión sumisa y servila a España, asumir esa parte de la nuestra historia. Una revolución asturiana, un pueblo que decide tomarle riendes del so futuro, eso y ochobre del 34. Cuando falen de la memoria histórica, fue en actos defendiendo la República Española, la mesma que se felicitó explícitamente de la nuestra derrota, y que en el 37 llegaron a decir que ya era un mal menor perder Asturias, que dixo que valía más una Asturias conquistada que una Asturias independiente. Esa República Española, y es la que está reivindicando la izquierda aquí en Asturias, iban a Mazzucu y mienten, y dicen que ahí se estaba defendiendo la República Española, cuando no, no llevé verdad. En el Mazzucu, en el 37, estaba el exército del Consello Soberano. La gente que participó allí, en todos estos fechos, son huelos nuestros, son antepasados nuestros. Esto no estamos hablando de la época, los romanos estamos hablando de antes de ayer. Esa siente tuvo vivo, fastaba muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué no se escuchó? ¿Por qué se tapeció el sollegao, el somensasie? Nosotros hicimoslo, nosotros escuchemos y os los sabemos lo que pasó y por eso estamos aquí, porque no queremos que se escaezan. Entonces, ¿cuál y el mense sí que queremos dar? ¿Queremos remembrar? ¿Queremos vivir en el pasado? No. Estas homenajes que hacemos, en primer lugar, son un acto de reafirmación en lo que somos. No nos rendimos, estamos aquí, somos lo que fueron y, bueno, no estamos todos los que teníamos que estar, aquí tenía que estar todo el pueblo asturiano, pero los que seguimos, seguimos peleando, seguimos reiterando la nuestra voluntad de aguantar, de seguir, con di en te di, dependiendo pali que pali de la experiencia de ellos. Esta siente, para hacer una revolución, primero tuvo que saber entenderse entre ellos, organizarse, acomuñar esfuerzos, siente del PC anarquiste, siente que era del PSOE, siente que no tenía ninguna afiliación política concreta, supo crear un proyecto común, aunque tuvieran proyectos ideológicos dispares, fueron quien a ver que lo importante y era buscar un futuro mejor para el pueblo asturiano. Tenemos que depender de ellos y tenemos que ser quien, a transmitir a la sociedad asturiana, esta idea, un proyecto común, en el que caúnden de las dos peculiaridades, de las dos desemellances, de las formas extremas de actuar y de ver las cosas, seguíamos quien a coincidir en unos mínimos. Y eso no quedamos, para eso estamos. Porque al final, los que pensamos en la política, como da que desemellado de una poltrona en la que medrar, lo que enaguamos, lo que buscamos, es transformar la sociedad, buscamos un futuro mayor y buscamos un futuro mayor y buscamos facelo como asturianos, no necesitamos que vengan ahí de fuera a arreglarnos nada. Queremos ser nosotros los que luchemos por Asturias, los que busquemos un futuro mayor y queremos facelo en defensa de los intereses y de los derechos colectivos del pueblo asturiano. Y por eso, porque recordamos que tenemos un pasado y queremos tener un futuro, como asturianos, como asturianes, por eso hoy es que estamos hoy aquí. ¡Puixa Asturias! ¡Puixa Asturias!